¡Suscríbete al canal! ¿Alguien está viendo este vídeo de devolver? Gracias El juego es un poco extraño, va a ser difícil de explicar Y por favor, os pido que no lo juzguéis por los gráficos Sé que tiene gráficos de juego de los 90 Pero no tiene nada que ver, ¿vale? No importa en lo absoluto, este juego es droga ¿Vale? Este juego es droga mala Espérate, renueva guardado Este quiero borrarlo Ah, mantener, vale Estuve probando la noche a ver si va todo perfectamente ¿Omitir tutorial? No, porque quiero explicaros ¿Vale? Comenzar Es un juego muy complejo Pero sencillo al mismo tiempo Eh... Me explico Bueno, ahora os explico Las estrellas del cielo se están apagando Una a una Pero nadie se da cuenta, nadie puede detenerlo Me apresuro al último lugar donde aún hay esperanza Debo llegar antes de... Antes de que sea tarde Los sonidos agónicos pronto se extinguirán El mundo será destruido Incluso su recuerdo desaparecerá Y no hay ningún tipo de posibilidad de recuperarlo todo Siempre habrá alguien dispuesto a ser lo imposible En un lugar sin espacio Sin tiempo Sin recuerdos Ese somos nosotros Vale Este caballero somos nosotros El Loop Hero El héroe del... Bueno, ¿Loop cómo se traduce? Ciclo, ¿no? Entonces, el juego es muy sencillo Pero muy complejo al mismo tiempo Tú eres este personaje No controlas nada ¿Vale? Salvo el equipamiento que vas consiguiendo Y las cartas que vas consiguiendo Y el héroe va dando una vuelta ¿Vale? Va dando vueltas Y en esa vuelta Van sucediendo cosas Aparecen monstruos Construyes tú cosas en la... En el terreno ¿Vale? Puedes poner montañas Praderas Puedes poner edificios Puedes poner... Eh... Biomas donde generen nuevos monstruos ¿Para qué? Pues para progresión Si tú pones un bioma de un vampiro Por ejemplo El vampiro es difícil Pero si llegas a matarlo Te da buen loot ¿Me explico? Entonces, una vez completas el ciclo Puedes o retirarte de la exploración E irte con los materiales que has conseguido O seguir, ¿Vale? Para seguir grindeando Más materiales y tal Mejorar tu personaje Y luego Hay un campamento base General Después de esta exploración Donde progresas Construyes Herrería Alquimia Traes NPCs Mola un montón ¿Vale? Mola un montón Tiene un concepto roguelike Y RPG Que me flipa mucho Y es un vicio Es el juego automático ¿Vale? Ahora os explicaré más O lo iréis viendo ¿Dónde estoy? No veo nada excepto este camino La cabeza me está matando Solo recuerdo Un esqueleto con un pañuelo No Ah, con un báculo En el cielo La oscuridad provenía de él ¿Fue él quien destruyó todo por aquí? Quedarme aquí como un pasmalote No creo que me sirva de nada Ok Fase de planificación El que pausas el juego Para cambiar de modo Bla, bla, bla Puedes hacerlo con la barra espaciadora O con el clic derecho El juego se controla simplemente con una mano ¿Vale? La otra puedes tenerla Donde te dé la gana No me haces guarros Pero solo con el ratón Puedes controlar el juego Clic derecho Lo pausas ¿Vale? Entonces El héroe va dando un ciclo Por el camino Constantemente Y en ese camino Aparecen monstruos Aquí veis uno Y va aumentando el tiempo En el que estás ¿Vale? Esta barra de aquí arriba Es el día Cuando llega aquí Cambia de día ¿Vale? Y cuando cambia de día Ocurren cosas Si tienes cartas Que funcionan En base a los días Que van pasando Pues O monstruos Que se generan Al cabo de X días Tal Y esta de aquí abajo Es la barra del boss Cuanto más tiempo avances En esta exploración Más se va cargando ¿Vale? Cuando llega el final Aparece el boss Puedes esperar a que salga el boss Para intentar matarle Y que te dé recursos O irte antes Espero ser capaz De encontrar un refugio Antes del anochecer Si algo como la noche Aún existe en sin cielo Claro ¿Cómo? Un momento Lo he leído mal Espero ser capaz De encontrar un refugio Antes del anochecer Si algo como la noche Aún existe Sin cielo Claro Presto atención A la barra de progreso Del día Bla 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 Ok Suelen aparecer nuevos enemigos Al final de la ronda De la jornada Prosigue tu viaje Cambiando de modo de juego Esto es un enemigo ¿Vale? Una baba viviente Un fastidio Digieren todo lo que pueden ¡Eh! ¿Cómo? Recordaba esta criatura Quizás solo tengo que refrescar La memoria Y todo volverá a la normalidad Entonces la batalla Ocurre sola Si tienes el ratón encima La batalla se pausa Para poder ver las estadísticas Este soy yo Esta es su vida Tiene 13 de vida Daño 3 Ataque por segundo 0.60 ¿Vale? Tiene dos habilidades Creo No mentira Esos son su Como su pasiva ¿No? Se considera vida artificial Y se considera líquido Porque hay armas Y cosas Y cartas Y tal Que se benefician O se perjudican Sobre la clase Del enemigo Esta es mi vida ¿Vale? 250 Estas son las armas Que tengo No tengo nada Por ahora Como veis La barra de ataque Va 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 creciendo ¿Vale? Debajo de tu vida O la del enemigo Esa es la barra de ataque Como los Final Fantasy Antiguos Es de luchar Solo con las manos Creo que hay un arma Entre los restos De esta cosa A medio digerir Me ha dado una espada ¿Vale? Como no tengo nada Me la equipo 4 a 6 Perfecto Creo recordar Que había una arboleda Por aquí cerca ¿Son siquiera estos Mis recuerdos? ¿O pertenecen a esa baba? Vale Y los enemigos Te dan objetos O te dan cartas Te dan como biomas ¿Vale? Entonces me ha dado una arboleda Dice arboleda El suave murmullo De las hojas El crujido De las ramas secas Y esa sensación De que te observan ¿Qué hace la arboleda? Genera un ¿Cómo? Un lobo rata Cada dos días El lobo puede moverse A un recuadro adyacente Entonces el lobo rata Es una unidad más fuerte Que la baba Pero claro Te da mejores objetos Que la baba Tú la pones Y al cabo de dos días O sea cuando se complete Este ciclo Dos veces Aparecerá un lobo rata ¿Vale? Ha salido antes De lo normal Porque es el tutorial Supongo Lo borrata del bosque Yo tenía razón Algo de estrés emocional Unas imágenes coloridas Y una pizca de adrenalina Y todo quedará olvidado Como un mal sueño O será recordado Como un mal Diablos Menos mal que no hay nadie Escuchando Ok Me ha dado una espada Bastarda rota Mira Me da el mismo daño Que la otra Pero me da regeneración Por segundo Dice Puedes conseguir objetos Y cartas Durante el combate Como ya habrás observado Algunos artículos Ofrecen posibilidades únicas Como la mayoría De las cartas Puedes inspeccionar Las propiedades De un objeto O carta pasando al puntero Equipo una nueva arma Y coloco una nueva carta En el mapa Para continuar Entonces El equipamiento Que ya tenías Ten cuidado con esto Porque si te equipas Algo nuevo El otro lo pierdes ¿Vale? Desaparece Entonces El bosque Un frondoso bosque Nadie sabe quién O qué Puedes echar en su follaje Te inquieta un poco Te da Más 1% De velocidad de ataque De héroe Esto puedes ponerlo alrededor Puedes ponerlo en el centro Pero aquí normalmente Las cosas del centro Se dejan para faros Y cosas así Que son más grandes ¿Vale? Entonces Puedes crearte un bioma De bosque lejos Que lo único que da Es velocidad de ataque ¿Vale? Y me ha dado un recurso Me ha dado esto Madera estable Que esto lo utilizaremos Después en el campamento Vamos Y me ha dado roca Su imponente apariencia Te brinda fuerza Me da 2 de vida Y 2 de vida más Por roca O montaña Adyacente Por aquí vamos a hacer praderas Y por aquí vamos a hacer montañas ¿Vale? Genial Así que ahí había una montaña Y aquí hay un bosque El mundo está como nuevo Las ramas y piedras De mi mochila Son la prueba Él ve como va recordando todo ¿No? O sea Lo que tú vas poniendo Se va creando en su mente Ay No sé qué ponía Vale ¿Veis? Hemos terminado un loop Un Una vuelta Un ciclo Creo que es hora De descansar un poco Ok Cuando completas el ciclo Aquí lo pone El juego en sí Es un viaje En un sendero en bucle Solo tú decides Cuando es hora De que el héroe Vuelva al campamento Bueno O tú O los colmillos Y garras De tus enemigos Es que el juego Se va complicando ¿Vale? Con cada loop Es más y más difícil ¿Por qué? Porque aumenta esto Aumenta el nivel De los enemigos Contador de bucles Y afecta el nivel De los enemigos Afecta el nivel De los objetos Equipables encontrados Cuanto más Estés en el bucle Más aumenta este nivel Y mejores objetos Te van dando Pero claro Pero claro También aumenta la barra Del boss ¿Entendéis? ¿No? Puedes retirarte Casi en cualquier momento Pero una animación especial Te indicará Cuando es seguro Puedes retirarte Cuando estás aquí En el campamento Para no perder nada ¿Veis? No pierdes nada Pero si te retiras Cuando vas por aquí Por ejemplo Sí que pierdes cosas Retirarte al campamento Pusando un botón ¿Vale? Conservarás esto Esto Y me retiraré Fin de la exploración Aquí hace frío Y está oscuro Un pequeño fuego Puede resolver ambos problemas Buen lugar Para poner un campamento Aquí es donde necesitaré Necesitarás los recursos Que has reunido ¿Quién lo hubiera pensado? Tienes suficiente madera Y piedras Para hacer una fogata ¡Qué coincidencia! Construir una fogata Usando la función de construcción Mientras estés en el campamento Pulsa el botón construir Bla bla Vale construir Mira todo lo que hay Mira todo lo que hay ¿Sabes? Por construir Pero primero haremos una fogata Fogata Una fogata normal y corriente Calentita y acogedora Los monstruos no se acercan a ella Así que es buena parada Para descansar También es el centro De tu campamento Y el punto de partida De tus aventuras El héroe restablece El 20% De sus PV máximos Bueno Puntos de salud máximos Al entrar en el recuadro De la fogata Buen lugar para poner un campamento Ah vaya está Enhorabuena Has completado este Tostón de tutorial Ahora puedes comenzar Tu menú expedición O no Como desees Haz clic en cualquier lado Para completar el tutorial Ok expedición Podemos seguir construyendo Pero no tenemos nada Mira para poder construir Una cocina de campaña Necesitamos 3 maderas 2 piedras Y una ración de comida Creo que es Y esto lo consigues En las expediciones Expedición Menú expedición Ok Se genera aleatoriamente Todo Este camino Está todo mal Pero lo recuerdo Parece un sitio Completamente diferente Y otra vez está vacío Tienen mis actos Algún sentido Como si pudiera elegir Como tenga que rendirme Y gritar para salvar al mundo No habrá peor salvador que yo A por ello Ok Empezamos el bucle Vale muerta Una espadita Gracias Pausamos el juego 3 a 5 Perfecto Aquí las estadísticas Se ven Se ve mi cabezote en medio Pero por ahora No hay más estadísticas Que esas Cli derecho Ahora le pegaremos más Porque hacemos más daño Ahora la mato Con dos ataques Me ha dado campo de batalla Ojo Campo de batalla Huele a sangre y acero Genera un cofre Al comienzo de cada bucle Los enemigos Entre cuadros adyacentes Pueden convertirse en fantasmas O sea Si yo pongo esto Aquí por ejemplo Los enemigos adyacentes En las zonas azules Pueden convertirse en fantasmas Puedo ponerlo Lo voy a poner aquí Porque genera un cofre Después de cada bucle Por lo cual lo pongo aquí Cojo el bucle Cojo el cofre Bueno voy a ponerlo por aquí Mejor Aquí Vale Continuamos Como la puta Vale Hacha 4 a 6 Es mejor ¿no? Igual es más lenta Escudo 4 a defensa Estupendo Lo único que Bueno iba a decir que no me gusta Pero el juego ya tiene su progresión constante Que no subas de nivel ¿Sabes? Si tuvieras el aliciente de subir de nivel Me molaría Pero bueno El nivel lo vas subiendo Los objetos que te van dando Dos babas ¿Las peleo a la vez? No Ah me han dado una pradera Ah no es una arboleda Genera una loborrata cada dos días Vale pues voy a ponerla por aquí Farol de camino Un pequeño punto de luz En este sombrío mundo Reduce el número máximo de monstruos Entre cuadros adyacentes El efecto de los faroles Se puede acumular O sea esto puedes ponerlo Donde se están generando muchos monstruos ¿Vale? Por ejemplo En una zona Aquí por ejemplo Ahora esta zona Está digamos que Libre No libre de monstruos Pero se generarán menos Defensa 4 Bueno Dios Vale pradera Velocidad de De ataque Rocas Vale vamos a poner una roca aquí Y otra al lado ¿Vale? Porque me da vida Cuantas más rocas adyacentes tenga ¿Qué? Está guapo ¿No? Mira y cada vez que pasas por la pradera Te da un recurso Estos son unos recursos base ¿Vale? Ración Una pequeña cantidad de comida Sorprendentemente es capaz de satisfacer el hambre Estas cosas son un auténtico lujo ahora Con 12 raciones Haces un suministro de alimento completo Que son digamos que un recurso Más avanzado ¿Vale? Con 12 de estas haces uno completo Guijarros preservados Piedrecitas que aún recuerdan Cómo era el mundo antes Cuando las coges Tú también puedes recordarlo vagamente Durante unos minutos Pero nada si leo mal Pero las letras son complicadas 10 guijarros de estos Hacen una roca preservada ¿Vale? Ramas estables Estos palos siguen conservando su recuerdo 12 trozos de palos Forman una viga de madera estable ¿Cómo consigues esto? Pasando por aquí Con esto Matando bichos ¿Sabes? Vale vas pradera Farol de camino Puedo poner otro Voy a poner un farol aquí Para que se generen menos enemigos aquí Dios Hay 3 babas Bueno Las babas son fáciles por ahora Anillo Me da 9% de evasión Veis Ahora tengo una estadística nueva De evasión Un momento Voy a bajar la música Me gusta Pero bueno Pecherita Que me da vida máxima Y otro anillo ¿Regeneración es mejor que evasión? No Vale Hemos pasado por el loop Entonces hemos pasado por la hoguera Y nos cura un 20% Porque la construimos ¿Se acordáis? Que construimos la hoguera Pues cada vez que pasa Se regenera un 20% Ahora aquí hay 3 babas Y un cofre Evasión Esto es una arboleda Vamos a ponerla aquí El cofre puede ser un mímico también 95% es mejor que la mía Uff Vámonos Un anillo nivel 2 Contraataque 9% Regeneración 0,6 Me lo voy a poner Y me ha dado roca Roca Y un cementerio Un lugar para los muertos Y para algunos vivos De vez en cuando Generé un esqueleto cada 3 días Póndelo aquí En esa curva En la curva de la niña Otra pladerita La regeneración es buena Porque te va curando ¿Vale? Con el paso del tiempo ¿Veis? Y al cabo del paso del día También te cura un poco Un segundito chicos Tengo un correo Vale Estaba esperando un mensaje Pero no es ese Montañas Esto es distinto a las rocas ¿Vale? Es como una roca Pero muy grande 5 de vida Por cada roca Montaña adyacente Las rocas Son importantes Acumularlas en En 3x3 ¿Vale? Si haces un 3x3 De montaña Se convierte en una montaña Más grande Con más beneficio A ver si podemos conseguirla Mira el loborrata El loborrata Ataca súper rápido Tiene 32 de vida Ataca muy rápido Y hace mucho daño Toma contraataque ¡Eh tesorería! Dice Los gruesos muros Protegen todo tipo de riquezas De ladrones Y anteriores propietarios Otorga un recurso aleatorio Tras colocar cualquier cosa A un recuadro adyacente No se puede construir Adyacente a nada Vale Entonces Esto no puedes ponerlo Ya directamente al lado de algo Sino que tienes que ponerlo Y empezar a construir A su alrededor Por lo cual Yo voy a ponerlo aquí Y voy a empezar a rodearlo De llanura ¿Vale? De pradera Porque te da un recurso aleatorio Por cada uno que tenga adyacente Mola un montón tío Mira pradera Buah Mira todo lo que me ha dado Me ha dado chatarra Y me ha dado cambio perceptible Es suficiente para convertir Una oruga en mariposa Una semilla en brote O una gota de agua en vapor Y también puede dar otros resultados Si recoges suficientes 20 cambios Forman una metamorfosis completa Y me ha dado chatarra Pequeños trozos de metal Que han sobrevivido A la maldición del liche A veces es todo Cuanto queda de una armadura O espada Que llevabas tiempo sin mirar Trece trozos de estas Lo convierte en un lingote de metal Ok Por ahora es fácil ¿Vale? Estamos en el segundo loop Apenas Otra montaña Maravilloso Vale Tuve que haberlo puesto aquí Pero bueno Ya me darán otra montaña Seguramente Defensa 2 Un nuevo loop Tenemos un esqueleto Tenemos un cofre Toma Contraataque Bobo Otro cementerio ¿No? No Campo de batalla El cofre Tío Los enemigos pueden convertirse En fantasmas Puedo ponerlo aquí también A ver Es que si lo pongo aquí Esos de ahí se van a convertir En fantasmas Pero bueno Son fantasmas Pero es algo fuerte Vale El cofrecito El cofrecito puede ser un mímico también Ya lo dije antes ¿Verdad? Uf El ha hecho hasta una mierda Por favor Dame un arma Tío ¡Eh! Montaña ¿Qué es esto? Ah, campo de batalla 20% de probabilidad Para todos los enemigos De que su alma Renazca como fantasma Tras ser aniquilados Defensa 9 Defensa 8 Daño mágico Defensa y contraataque Vámonos Ay, la montaña No la puse ¿Qué es eso? Mansión Ah, la mansión vampírica Lo del vampiro Ojos hambrientos Siguen cada uno de tus movimientos Por los agujeros del tejado Añade vampiros A las batallas En recuadros adyacentes Vale Si lo pongo aquí Hay dos recuadros En el que puede convertirse En vampiro Vamos a ponerlo Y la montaña Aquí ¿Vale? De aquí puede salir un vampiro Tenemos un esqueleto Tenemos un montón de lobos ratas ¡Eh! Atrás humano ¡Vampiro! ¿Dónde están tus tierras? Si tus granjeros Necesitan ayuda Estaré encantado de echar una mano Ya no hay tierras Ni rebaños Solo siglos de vacío Y siglos de hambruna Sálvate mientras puedas No sé cuánto tiempo Podré seguir pensando con claridad ¿De qué siglos estás hablando? Es fácil engañar a tu mente Pero no puedes engañar Al hambre que siento Exige su parte Cada sorbo Cada gota de sangre Es para saciarla Estoy demasiado débil Pero puedes ayudarme Para que yo pueda arreglar Este mundo que se desmorona Correcto No ha costado solo para mí Sino por todo el mundo En el nombre del bien Así que no geste tu agradecimiento Por mi dura labor Y de aquí me va tu sangre Lo siento Me he calentado Es fuerte el vampiro Además tiene robo de vida 30% de vampirismo O sea El 30% del daño que te hace Se lo cura El hijo de puta Tiene 54 de vida Daño por segundo 17 de daño Muerto viviente Vampiro tiene alma Tiene alma pone Vale Todos los enemigos Que no sean objetos O artificiales Obtienen el efecto vampirismo Es que esto es complicado Porque tienes que tener en cuenta Las cosas que hay De forma adyacente Dice Esto es un La verdad no puedo verla Los enemigos que no sean Objetos o artificiales Tienen el efecto vampirismo O sea Por ejemplo Imagínate Una lobo rata Que no es ni objeto ni artificial Tendría vampirismo Por culpar al vampiro Lo que me pega tío Es que Me hace falta un arma ya tío Los vampiros Solían ser dueños De nuestras tierras Mantenían la paz Y contribuían A que los asentamientos Prosperaran Pero no son la solución Ahora apenas son pálidas sombras De lo que fueron Tanto física Como mentalmente Por lo visto La sangre de otras criaturas No les da sustento No bromeaba Con lo del hambre Hasta las criaturas Que están cerca de él Se contagian Del poder de devorar Las vidas de otros Vale Crisalia de araña Voy a ponerla aquí Otra mansión vampírica Déjala ahí por si acaso Eh ¿Qué es esto? Espérate Contraataque 6 Me baja un poco Pero me da vampirismo Me da defensa Me voy a poner Me he pegado muy poquito Eh Y tú un arma tío Mira Pradera Pradera Otro lobo rata Tienen bastante evasión Los cabrones Toma Baliza Un punto de referencia Sin valor En un mundo sin rumbo 40% de velocidad De movimiento Dentro de su alcance 20% de velocidad De ataque Para todas las unidades Tanto tú Como los enemigos Entonces esto Puedes ponerlo por aquí Y esto da velocidad de movimiento A A todo Y velocidad de ataque también Bueno velocidad de movimiento Te lo da a ti Que eres el que te mueves Pero la velocidad de ataque Se la da a todos los enemigos Vamos a ponerlo Aquí Que nos cubra el cementerio 22 Vale más pradera La arboleda Tío Lo de la rata ¿No? Vamos a ponerlo aquí Igual se transforma En fantasmas Mira Tengo ya una madera estable Me pega muy poquito La lobo rata Esta Olvido Vale El olvido está guay Porque puedes quitar cualquier cosa Puedes quitar enemigos Puedes quitar Cosas Magia de liche Provoca un olvido total Y absoluto de algo Borra los recuerdos establecidos Borra los monstruos del camino O sea Puedes quitar cualquier cosa Que hayas puesto ¿Vale? Porque te has equivocado Lo que sea Eso es bueno Para cuando quieres quitar Un enemigo del camino Y llegar a casa Sabes Lo borras Tío Necesito Necesito un arma Tío Mira esto me da menos defensa Perdón Menos vida Pero más defensa Vale Esa armadura Me acaba de venir Como polla al culo No me dan armas Tío Dios Dos esqueletos juntos Me van a matar Me van a reventar La puta cara Los esqueletos Los esqueletos Pegan muchísimo Tío Vale roca Roca Mira se ha generado Un campamento goblin Se ha generado solo ¿Vale? El sonido de las puñaladas Traperas se escucha a kilómetros Genera un goblin En un recuadro adyacente Una vez al día Aparece cada 10 recuadros De roca montaña en total Como he puesto varias de estas Se ha generado un campamento goblin Estos son fuertes Entonces el cementerio No voy a ponerlo Dos esqueletos juntos Tío Pegan de 26 Pero pegan súper lento Mata uno rápido Por favor Mátalo Antes que peguen Mátalo Mátalo Bien Eh Un escudo nuevo Más defensa Daño a todos Velocidad ataque Voy a ponérmelo Por favor Dadme un arma Por Dios Daño mágico Me la pela Tío Velocidad ataque 4% Vampirismo 8% No Qué rápido voy ¿No? Con el Arañas Tienen poca vida Pero 20% De velocidad De ataque Por culpa De la baliza Atacan súper rápido Coño Un arma nueva Una mierda Pero bueno Vale Continuamos ¿No? Me veo fuerte Para hacer otro loop Al menos uno más Vale ¿Qué es esto? Daño mágico Daño a todos Defensa Regeneración No me gusta Rocas No sé qué poner Tío No sé si pone Eh ¿Qué son esto? Senda de sangre Nosotros se quedan fantasmas En los campos de batalla Genera un coágulo De sangre Cada 4 días Huele a sangre A cero Ah ¿Es por el campo De batalla? Vale Una pradera No sé si pone Otra aquí Salida de araña Son bastante débiles Voy a poner cementerio También Tengo una mansión vampírica Aquí Vale Hostias Coágulo de sangre 81 de vida 20% Oh Dios Me quita poco Pero no veas Eh Coño Un arma nueva 11-17 Vale Escudo Una mierda Es que pega que no veas El coágulo ese ¿Eh? Oh Párate Daño mágico Una mierda Velocidad de ataque 4 Evasión y vampirismo Vamos 13-19 Y velocidad de ataque 12% Gracias Esta pepina Esa ¿Eh? ¿Quieres salir de araña? Voy a ponerla aquí Eso es una polla Hostia Dos goblins ¿Qué? ¿De dónde salen estos goblins? No recuerdo Acordarme de ti Nos hemos acordado ¿Cómo? Acordado de nosotros mismos Nos hemos acordado de nosotros mismos Ahora danos todo lo que tengas No tenéis ni idea de lo que está ocurriendo ¿Verdad? ¿Por qué no me ayudáis primero a restaurar el orden de este mundo? Y luego podréis hacer lo que queráis Un goblin debe robar No hay más orden en el mundo Vale Supongo que no tengo nada que hacer Nada que objetar Uy, espera Si tengo algo ¿Qué tal si? Os reviento la puta cara Aquí tampoco Pero atacan súper rápido, ¿eh? Contraataque, regeneración y evasión Uff Evasión, subo Regeneración Me gusta este anillo, ¿eh? Me gusta bastante Es raro como estas criaturas Han aparecido por sí mismas Que eso significa que las cosas no están tan mal Y que el mundo está tratando de restablecerse solo O que ni siquiera el apocalipsis puede acabar con algunas plagas ¿Veis como cada vez soy más fuerte? Y vas progresando Eh, un rapier 15 a 23 Contraataque y vampirismo Vámonos Pierdo velocidad Pero no importa Velocidad 8% No Montaña Vale, si consigo un 3x3 Vais a flipar, ¿eh? Hubo Ah, mira, aquí está 120 de vida 5 de vida adicional Por cada recuadro de montaña adyacente Genera una arpía cada dos días Vale 15 a 23 Es una mierda Contraataque 19% Joder Ahora me están dando armas que son todas una mierda Pradera Pradera Podría tirar un olvido aquí, ¿no? Igual me he flipado con esto Voy a quitar esa araña de ahí Estas las mataré Dios, todo lo que acaba de salir Vale, el farol Voy a ponerlo por aquí, ¿eh? Hay muchos enemigos aquí ya Que no salgan más Uh, nivel 5 18-28 Pero no me da nada Roca Creo que montaña solo puede haber una, ¿no? Mamma mía lo que hay aquí Dios, qué hostia me ha calzado Escudo nivel 5 Me da más defensa Regeneración Me la va a poner Aunque pierda velocidad de ataque Regeneración es muy worth it Fijaos mi vida, ¿vale? El daño que él me va haciendo Me lo voy regenerando Montaña Montaña La baliza Aumentar la velocidad de ataque Y todo eso, ¿no? Voy a ponerlo por aquí No, aquí no vale la pena Voy a ponerlo ahí ¡Tres arañas! Ah, pero son una mierda Las estoy reventando Contraataque 9 Vampirismo No Los objetos que están destruyendo Porque no caben Se transforman en chatarra Coño, no me dio tiempo Nada, había que pausar Estoy muy fuerte en realidad, ¿eh? Una carta de olvido Vale, estoy bastante fuerte Vale ¡Dios! ¿Qué acaba de pasar? Ah, porque ha hecho un 3x3, ¿no? Genera una gárgola cada 3 días Quiero ver eso, ¿eh? Mansión vampírica Mira, una arpía aquí Los goblins A los goblins le van a dar por culo Fuera Pradera La arboleda Vale, un loot más Voy muy fuerte Fíjate en mi vida, tío No me la bajan con la regeneración, ¿eh? Les cuesta un montón Uh, más montaña Creo que solo puedes tener una montaña, ¿eh? También porque, a ver He puesto dos rocas en lugar de montaña Pero creo que con las montañas O sea, con rocas también se transforman Porque aquí había Esto era roca Y se transformó todo en montaña Vale, cofrecito Un momento Velocidad de ataque 4 Evasión Ampirismo Me la voy a poner en que me quite vida máxima Velocidad de ataque 12 Nada Voy la hostia de fuerte, ¿eh? Me mete la puta bagosa, tío ¿Eso qué es? Armadura Pierdo defensa Ganó vampirismo 13 de defensa Daño a todos 2 Velocidad de ataque 8 Evasión 10 He perdido algo de regeneración Pero no... ¡Dios! ¡Qué cabronas! Han reventado, ¿no? Farol del camino Vamos a ponerlo por aquí Aquí Y otra pravera Vámonos Quiero luchar contra la gárgola Y contra la arpía ¿Qué es esto, no? 37 Es que son nivel 5 los monstruos, ¿eh? Yo tras este loot me voy O sea... Dios, cuántos enemigos, tío ¿Eso sé qué es? Rabia Se enfurece tras la muerte de un aliado 30% más de daño Furioso 20 de velocidad de ataque 30... ¡Joder! Esto se está complicando un poco, ¿eh? Está complicando demasiado Espérate Vamos a quitar esto Y voy a quitar Esto también Otra tesorería Uh, qué putada En verdad, ¿eh? Quiero luchar contra la gárgola Pongo un enemigo nuevo En la arpía Bueno, la gárgola ya la lucharemos Mira, aquí está ¡No! ¿Cómo que no? ¿Quieres salvar el mundo Y pedir ayuda para ello? Nuestra respuesta es no ¿Cómo lo...? ¿Y por qué no? Vemos en la distancia Y en la profundidad Durante mucho tiempo Eh, durante mucho tiempo No ha habido más que vacío En lugar de cielo Pero eso no nos impide ver Tu misión de rescate Es limitada E ingenua Cada persona tiene su propio concepto De salvar el mundo Por eso nadie se unirá a ti Vale, no me conté tu vida No te creas que lo entiendo del todo Pero cuéntame tu versión ¿Qué significa para ti salvar el mundo? A mi progenio y a los míos Que vivan y estén fuertes Es parte del ciclo de la vida y la muerte Es la vida en sí misma Es el mundo Te mataré y alimentaré con tus vestigios A mis hambrientas crías Y la vida seguirá ¿Y cuántas vidas he salvado Y has salvado tu espada Matando una y otra vez? Solo una No quiero que ni tus hijos Ni tú muráis de inanición Por favor, intenta enterar mi razón Si mi misión tiene éxito Las arpías podrán disponer De todo el cielo Y el terreno de casa que necesiten No puedo alimentar a mis pequeños Con tus maravillosos mundos Es hora de despedirse Arpía, 72 de vida 28 de año 20 millones 460 no me da nada No me da nada Me da espabilada Me siento fatal Arreglando un mal Estoy originando otro Las arpías solo pueden vivir En las montañas En las montañas más altas Pero allí no hay comida No me imagino Cómo podrían sobrevivir Si sus montañas Desapareciesen de la realidad Dios, lo que hay aquí, tío ¿Cuántos bichos hay ahí, loco? Bueno, pero yo creo que me los cargo, eh Joder, tío Tengo que pausar el juego Nunca me acuerdo A ver, calma Roca, montaña Me da igual Ah, bueno, por aquí, coño Un momento Opciones Pausar automáticamente Al final del bucle Vale Porque me olvido, eh Defensa 14 Velocidad de ataque y regeneración Me gusta Son muy débiles las arañas, eh Pega muy rápido Todo lo que tú quieras Pero son súper débiles Estos por ahora son los enemigos más difíciles, eh Líder Goblin ¿Qué es lo diferencia del otro? Que tiene el buff y tal, ¿no? Velocidad de ataque 20% Vale, ya está Nos vamos, chicos Retirarse Una vez acabado el bucle Pa' casa ¿Y este quién es? No me lo puedo creer Eh, atentos todos El chico ha conseguido volver ¿Supervivientes? ¿Se acabó la soledad, entonces? ¿De dónde vienes? ¿Aún hay algún lugar sin oscuridad? No sabemos de dónde venimos O no podemos recordarlo Estos que ves son solo una pequeña parte De lo que queda del grupo, creo ¿No estás segura? No Llegamos a esa conclusión Por los equipajes abandonados Y las reacciones diarias sobrantes Cada día ha habido señales nuevas De la presencia de gente Que hasta donde sabe todo el mundo aquí Nunca ha estado con nosotros Es como si los hubiéramos olvidado ¿Olvidado? Exacto Es como si cada día desaparecieran personas Y nos olvidáramos de su existencia al instante Casi como si olvidáramos de dónde venimos Y de nuestras familias Y puede que incluso de nosotros mismos Me llamo Iota Eso es lo poco que recuerdo El resto no tiene mejor memoria Por eso yo recuerdo tampoco de mí mismo Todo queda en el olvido Pero espera Has dicho que había conseguido volver Eso significa que recuerdas que estuve aquí antes Sí Por eso es tan importante para nosotros Te vimos salir Pero ya te habías ido antes de que pudiéramos acercarnos Oye, no podemos vagar más por este vacío Aquí hay una fogata y unos sacos de dormir Un lujo en estos tiempos oscuros ¿Qué me dices? Por supuesto Me encantaría que uniéramos fuerzas Quiero restablecer todo He empezado a recordar Cómo era el mundo antes Pero no tiene sentido hacerlo sin otra gente Es demasiado desorador ¿Recordar el mundo? No entiendo de lo que me hablas Estoy demasiado cansada Pero estaremos encantados de que nos ayudes Y de ayudarte Eso sí No nos pidas que vayamos contigo No sé cómo has conseguido volver Pero dejar el grupo es demasiado peligroso para nosotros No pienso pediros nada de eso De momento solo quiero un lugar al que poder volver Donde pueda oír las voces de otras personas Lo de ayudarte no es broma Aquí están las cosas Eh, perdón Aquí están las pocas cosas que sobrevivieron al cataclismo Y no se esfumaron No se pueden olvidar Llévatelas Podrías necesitarlas Vale, mando cositas Estadísticas Tiempo de juego Va, no sé cuánto Ok, ok, ok Podemos construir cosas nuevas Cocina de campaña 10% de poder de curación de la fogata Desbloquea la carta arboleada sangrienta Chosa de herborista La poción curada no sé cuánto Desbloquea la carta pantano La herrería Vale, esto ya lo iremos viendo en el siguiente capítulo Gente, ¿os gusta? ¿Queréis serie? A mí me está flipando mucho, eh Yo creo que valdría mucho la pena como serie En fin, espero que os haya gustado Nos vemos Chao Chorón Chorón La heredería Chorón La heredería Chorón